Tu pelo moreno, tu boca, tu cara de rosa y carmín Han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma Y hago locuras por ti, mi bien Han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma Y hago locuras por ti, mi bien Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito, mi ser Y te canto bajito porque te quiero Cuanto te adoro, tu eres mi bien Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito, mi ser Y te canto bajito porque te quiero Cuanto te adoro, tu eres mi bien Tus hermosos ojos, tus manos, tu cuerpo chiquito, tu voz Han conseguido que mi corazón, que estás sediento de amor Vuelve corriendo hacia ti, mi bien Han conseguido que mi corazón, que estás sediento de amor Vuelve corriendo hacia ti, mi bien Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito, mi ser Y te canto bajito porque te quiero Cuanto te adoro, tu eres mi bien Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito, mi ser Y te canto bajito porque te quiero Cuanto te adoro, tu eres mi bien Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, 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 chiquita